Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta que nos pide determine la derivada para la siguiente función y allí está la función f de x bueno en este caso la pregunta tan sólo nos pide que derivemos no es lo único que nos piden no nos piden más allá bien el proceso de derivada no es tan complicado el proceso de derivación o diferenciación no es tan difícil solamente hay que tener claros los conceptos no nos pide que lo hagamos por la definición porque ya cuando nos piden derivar por definición allí utilizamos los límites pero en este caso sólo nos piden derivar entonces planteamos la derivada derivada de 2x al cubo más 4x menos 9 con respecto a x bien como recomendación lo primero que haríamos es separar la derivada por los signos entonces sería derivada del primer término más derivada del segundo término que en este caso es 4x con respecto a x menos derivada del último término que en este caso es 9 entonces con los signos he ido separando la derivada y voy a corroborar que la variable x la letra que está abajo siempre es la variable que la variable x aparezca arriba para que yo pueda derivar si aparece si aparece pero en este último término no aparece que significa que este último término es una constante y al ser una constante la derivada de la constante nos da 0 entonces eso es lo que queda ahora ese número 2 sale si ese número 2 sale y solamente derivo x al cubo más 4 igual sacamos el número 4 que es una constante que multiplica y solamente derivo x muy bien aplicamos las propiedades de la derivada y en este caso las propiedades sería pues bajo el exponente y le resto 1 sería 3x al cuadrado y aquí x con respecto a x vale 1 multiplico y nos quedaría 6 no 2 por 3 6x al cuadrado más 4 y esa sería nuestra respuesta esa sería la respuesta que buscábamos esa sería la derivada de esta función bien entonces el proceso de derivación no debe ser un proceso difícil ni un proceso complejo ni muy inentendible sino más bien debemos hacerlo siempre lo más fácil posible siempre debemos tratar de simplificar las operaciones separándolas siempre tratar de separar lo más posible y aplicar sólo las propiedades cuando es preciso bien espero que el vídeo y la pregunta te hayan resultado útiles que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu interés nos vemos en una próxima oportunidad chau chau